¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente en un canal de LevitaPH Y pues como ya es costumbre, ojalá que se diviertan, ojalá que se quen cura, ojalá que nos critiquen mucho Porque de eso viven, pero pues ni modo Bueno, no voy a gritar ya Oye, ahorita también, ahorita estaba platicando con la hermana Estaba con la hermana, la mamá de ella platicando y dice Mi hijo va a estar y tardito a la voz, pero pues ya sí hablo A Leida compró estos dulcecitos Que les voy a explicar qué son Se llaman frijoles asquerosos, pero en inglés Ya los han never visto Se llaman así, ya los han never visto ustedes que se la llevan en YouTube, no sé nada más El caso es que estos frijolitos son de colores Por ejemplo, son dos azules No, un azul sabe bueno, sabe a no sé qué A blueberry A fresa Blueberry Blueberry es muy azul Claro, alguien que no sabe inglés pues a fresa guayaba Pero el otro azul, el otro dulcecito azul sabía a moco Nooo, a pasta de dientes Por ejemplo, el verde, uno sabe a pera y otro sabe a moco Así sucedidamente los colores Unos pueden ser del mismo color, unos van a saber buenos y otros van a saber horrible Pero cuernos no, los vamos a tener que comer a fuerzas ¿No? ¿Traigo un plato? Sí, trae un plato Tengo que ir yo porque aquí me usan Yo voy a ir Chiquito, allá arriba ¡Rápido! ¡Vamos, boli! ¿Rápido? Sí Bueno, vamos a empezar con... ¿Qué color quieren empezar? Con el azul Con el azul Es el menos fuerte Es el que sale malo Agárralo ¿El verde puede que? El azul, este puede ser blueberry o pasta dental, así que no sea tan mal, la verdad Señor, en tus manos se comió Ángale, ándale Vamos a echarlo Una... Antes que nada quiero decir que yo he visto muchos videos donde prueban estos Y se me hace que... ¡Ay sí, qué mal! Y vomitan Vamos a ver si es cierto O sea, realmente no vamos a exagerar con las caras Si no se nos hace tan malo que el que supuestamente es malo, pues simplemente vamos a decirles y ya Para que no se engañen con las cosas Sí, no vamos a actuar Yo soy bien sobreactuado, también soy como que bien exagerado, pero esta vez, así normalito Lo normal, a ver si es cierto Una, dos, tres Estoy muy nerviosa ¿Qué sabe? ¡Ándale! ¿Qué era el favor? ¿Se tiene que morder o qué? Pues sí La pasta Pero sabe buena Esa pasta Pero sabe buena Eh, a pasta Me sabe a... ¿A pasta? Me sabe a la agüita que me da la dentista Para enfogarme los dientes, cuando me va a revisar A mí me sabe a pasta como cuando ya echas para fuera la pasta Y te la vuelvas a... Cuando la repuntas del sol y te la vuelvas a formar ¿A eso qué? Pero en este caso te la tienes que tragar ¿La tuya? A pasta también ¿A pasta? ¿Quiere decir que los otros? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¡No! Yo también quiero probarlo después ¡No! ¡Ven! Compramos otros después Compramos otros Tenemos mucho dinero Se supone que es el malo, pues sí Está delicioso Un color... Ah, el transparente Mira, aquí hacen diferencias Vamos a agarrar el negro ¿Qué sabores son? A ver El negro, no Es pudding de chocolate o carne atada para perro Wow Oh my god A mí me están tocando Oh my god Ya re miedo, eh Que no me toque perro Una... Tenemos agua aquí Una, dos, tres Me da nervios, eh A ver, captura sus dedos, mira No voy a... Sabe a perro Sabe a... Sabe a... A croqueta A croqueta A croqueta A croqueta Sabe a... Esta es la de perro Sabe a croqueta de perro Sabe a croqueta de perro No sabe mala No sabe mala No sube mala O sea, puede aguantar y todo Pero a mí sí me da asco La croqueta de perro Sabe a croqueta Porque como que te imaginas Que es croqueta Pues dame una aguanta y todo A croqueta No estoy exagerando Pues tampoco voy a hacer un espamiento Ah, me voy a morir Voy a meter... Oh, bueno Sí da mucho asco, eh Sí da mucho asco Sí, sí, sabe No, espérate Yo he comido croqueta Yo he comido croqueta así Yo he comido croqueta así Siempre me toca lo malo Sabes que quiere agarrar el de huevo Pero ahorita lo vamos a hacer Vamos a probar este Que puede ser leche podrida o coco Una, dos, tres No me animo a masticarlo No me animo a masticarlo Andale, andale Ay, coco A ver... Coco Sabe a coco Ahí está, ahí está la bolsa Ahí está la bolsa Sabe a coco Yo no voy a probar esto No, no, no voy a probar eso No voy a probar eso No voy a probar eso, no Ya, camas, camas La cara sí está bien malo Sabe leche pordida ¿Pordida? A ver Entonces sí está exagerado el sabor Coco Ay, malo Ah, me tocó el de coco No está muy bueno Este... Este es... Si no, si no hubiera puesto a comerlo Este, sí, yo creo que sí vomitamos No, yo sí Y se me recorra el estómago Está muy malo Ahora sigue el de huevo Tú sigues Ah, este amarillo que agarramos O es de palomitas de Manatilla No, no, no mentiras Quiero que me toquen los dos Ese No sabemos Ahorita o puede ser de, no, es vómito o es durazno. Sí, vómito o durazno. O como se parecen los colores en la realidad, están muy parecidos. Pues entonces, pescado muerto o smoothie de banana con strawberry. Una, dos y tres. Creo que era este. ¡Guácala! ¿A pescado muerto, verdad? Tampoco. No sé qué, pero ve mal. No, hay quinceajerados. Creo que era el primero. No, estaba muy mal. Sí, de pescado muerto. Era de pescado muerto. Hubo ya que hubiera supeado ya porque veo muchas varillas de guácala. Sí, el que nos acabamos de comer, que era el de pescado muerto. Y pues no nos tocó ninguno de banana con strawberry. ¿Quién sabe qué? No. ¿Ahora de tocar, Jorge, elegir un color? No, al neto. Yo elegí el amarillo. Ah, sí, es cierto. ¿Qué se imagina con el pescado en todo pareja? Obvio que van a echar más del malo. ¿Alguien? Vamos a agarrar este rosito. Bueno, ahí. Este rosito. Es que no viene aquí un rosito exactamente. Entonces, se puede. Pudiera ser... Ah, sí, es cierto. Es el Suti Frutti o calzotines apestosos. Vamos a ver. Yo quiero esto. ¿A ver? Yo no quiero este. No. ¿Tú me gustó? Yo no. Este huele igual también. A ver. Este huele igual también. Este no. No huele así. Este no huele así. Vamos a probarlo. Y no lo puedes cambiar porque nada más hay. Una, dos, tres. ¡Tutti Frutti! ¡Sabe bien bueno! ¡Tutti Frutti está bien bueno! ¡Está bien bueno! ¡No! ¡No! No, no sea malo. Bueno, pues, pero no es Tuti Frutti porque hubieras dicho... No, sabe dulce. Pues, ¿qué está malo? Es que este, este te engaña, yo creo, porque no, no me sabe malo. Mira, pero este es este. De hoy no es este. No, sabe a lo mejor, a lo mejor los calzotines sucios están buenos, no sé. No, pero ¿sabes qué? Si te tocó el de calzotines apestosos es porque hubieras hecho rapidito el sabor de bueno como nosotros. Claro, yo creo que sí, pero está bueno. Sí, porque sí está muy bueno el de Tuti Frutti, sí está muy bueno el sabor y de calzotines apestosos, pues igual. Me toca a mí. Pues, voy a agarrar de... De estos verdes que tienen puntitos. Sí. Son de marihuana. Lo digo. Puede ser... De cannabis. Ya se legalizó. Jugo de pera o puede ser... Moco. Moco de gorila. No, esto no lo voy a soportar porque a mí me vas con los dedos. Pero los mocos saladitos no están buenos. Una, dos y tres. Esto no quiero morir porque se me pegan a lograr. Esto está malo. Me lo voy a comer porque... Ah, tiramos mucho. Pera. No es de pera. Pero no sabe a moco. Tampoco da. Ya has comido mocos. Sabe como a yerma. Sabe como a yerma. A lo mejor era el de lima o el de césped cortado. Pero no. ¿Eso sabe? ¿Es el de césped cortado este? Es césped. Es sacate. Ah, ya sabe igual. No, sacate. Es el de sacate pero está pasable. Ajá. Eso no sabe. A comparación a la leche podrida y al pescado horrible y a lo de perro. No, la verdad que no me tocó mal. Es el de la leche lo bueno. El de la leche sí estaba... Asquero. Muy fuerte. Bueno, este que nos comimos es el de césped. Ya está bien. Ahora sigue. Es de moco y es el último color. Bueno. ¿Moco o qué? ¿Moco o jugo de pera? Entonces el anterior fue de lima o de césped y fue el de césped el que nos tocó a los tres. Ahora este sí, moco o jugo de pera. No, tres no conté. No, este sí es de césped. No, este sí es de césped. Probándolos por los colores no son exactamente como vienen aquí en la cajita. Entonces sí, el anterior, el que nos tocó era de moco y el otro bueno era de jugo de pera, pero pues no había ninguno porque nada más venían tres. Y ahorita el que probamos era el de lima o el de césped y a nosotros nos tocó el de césped y el de lima. Y está pasable. Sabe bien. Sí me compro un chicle de césped yo creo. Como para aliento a vacados. Qué loco. Para cagar con un día. ¿Qué onda? Buñía. Pero igual quiero vamos a... Sí, no, no es muy común. Ha de estar bueno y todo lo que quieras, pero el sabor no es común. No es común, así que fríase. No sabemos de qué puede ser ya pues porque los colores no son exactamente como vienen aquí. Pero vamos a probar. Queda que sea el de sí, que sea el de vómito o durazno o que sea de, puede que sea también de caramelo, de palomitas de caramelo o el malo puede ser de queso acedo. Esto, esto es una etapa, es un nivel que ya no soporto. Bueno, como le tenemos tres opciones, dos opciones. Vamos a ver qué tal. Una, dos. Exagerados, no agüentan nada. Tres. ¿No te han tocado los malos? No, eso sí sabe a pescado muerto. Completamente a pescado. Dame agua, el agua, el agua también sabe bien más. Qué asco. Te dejan premiar el olor así bien raro. O sea, no aguantamos nada porque no nos estamos pasando. No, 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 pues es que pasársela ya es otra cosa, es nivel, digo, súper sallallín. No, entonces, ¿y los de qué era que supuestamente pensábamos que era de pescado? De vomito. Yo creo que era el de vomito. Ah, era el de vomito. ¿Y eso sabía vomito? Este sí de plano, mucho a pescado. A ver, ¿qué? Vomita para... Ah, ahí yo. ¿Qué? Para comparar los valores. ¿Qué? ¿Cuál nos queda? Ahí ya se acabó el jueguito. No, no tocó ninguno bueno nosotros. Puros malos. Quedan esos amarillos bajitos, hoy ya los probamos. No, no los vamos a probar. No, 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 bueno, quédate. Eso es el de huevo. Tiene que ser jugo podrido. Ay, no. ¿Qué, mi niño? Una, dos y tres. Dale, el resto no. Sabe, a ver, ponle la mantequilla. Pero no está muy agradable. Mantequilla. Mantequilla. Bácala. ¿Qué? Está bien malo, está bien. Ajá. Mantequilla. Mantequilla. Pero sabe raro la vez, ¿verdad? No, como que... La cara es peor que ven. Ya no hay algo malo. No hay mantequilla esto, no es. Qué asco. No es que te ha podrido algo. Ay, ¿por qué yo voy tus lentes? Acá si se lo ponte, no se lo cava. Ay, ¿qué es que la que... Póndelo en el ojo. Eh, no, no está malo. No, está muy malo. Está muy malo. O sea, no compren esos dulcecitos. No, sobraron todavía. Pero yo no pienso experimentar. Vamos a darles a probar a mis hermanas, a mis papás, para ver qué tal ellos. A unos jóvenes. A unos jóvenes. A los más ricos de ellos. Pero a ver, vamos a escuchar tu opinión, Ernesto. ¿Qué opinas respecto a... Veamos. Pues está padre el juego. Cuida la bomba. Está padre el juego. Este, si están muy malos. Hay unos... Hay unos que están muy fuerte, muy fuerte, se vuelven malos. Y otros que sí. Dices, ah, sí sabe esto, pero no te... No te da tanto asco. Yo creo que si jugaras a comértelo, lo que están malos, sí, si vomitas lo que están malos. Y eso no se puede decir. Este, cuéntense bien y coman frutos de ti, ¿verdad? ¿Tú, Jorge? Crijoles asquerosos porque yo sí soy mexicano. Me da vergüenza como te hablar en inglés y... Es que no sabes que no sabe el bolsa. No, se habla. Nosotros usábamos el bolsa. X con sus vidas. Pues la verdad, no exagere. Yo así, sí, sí, sí me dio muchísimo asco. No actúe ni nada porque la verdad casi vomitaba, pero me da vergüenza aquí, por ejemplo, echar todo el vómito, estar rebosando la bolsa, así como que oleando. No, 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 estuvo curado, pero estuvo como que muy extremo el reto ese, estuvo muy asqueroso, la verdad. Demasiado asqueroso. Y ya todavía en el diente traigo perro, yo creo que no sé qué. Para que acasate sabor a vómito, pues a leche podrida. A casacate, vómito, leche podrida y que no sé qué onda. Yo, pues a mí yo creo que tuve suerte porque me tocaron buenos, me tocó el de coco, me tocó sabor a mantequilla, me tocó el tutti frutti, me tocó, pues pasta que no estaba malo. Entonces, no sé, creo que el de césped no estaba malo tampoco, aunque se supone que era malo. Pero no estaba malo tampoco. Entonces, sí, yo digo que, pues todo bien porque no me tocaron malos y los que malos me tocaron estaban buenos. Entonces, yo se los recomiendo para que los prueben. Pero sí, como algunos youtubers que los hacen y que, la verdad que no, no es para tanto. No, no es para tanto. Pues no me tocó el hecho de ni huevo ni nada. Pues sí, eso sería todo. Dios los bendiga, Dios los guarde. No olviden suscribirse a este canal, darle like si les gustó, si les divirtió. Y si no, también igual denle like, pueden darle like, pueden darle like, pueden pasar a mi canal también, propaganda. Que los digan y de los guarde. Bye. Tenemos redes sociales por aquí, por acá, por acá. Aquí vamos a poner mi Facebook, Ernesto, aquí mi cara, que me tape. Ernesto Cepeda, sí. Le van y le pican ahí y me hablan, son chicas de alrededor de 18 a 22. Pueden ir a buscarme. Y así, búsquenme. No tengo nada. Llorando, no.